Bienvenidos a Padres en Apuros y hoy con un nuevo apuro, la entrada al jardín. ¿Cómo tomar esa decisión? ¿Cuándo será el momento adecuado? Y muchas otras preguntas con respecto a esto tan importante, Lui. Hola, Guampa. ¿Cómo vas? Súper bien. Digamos que es uno de los temas que yo creo que más inquieta a los padres actuales. A los padres actuales, a ti, a mí. Yo, por ejemplo, en estos momentos me encuentro en ese apuro. Llega un momento donde nosotros como padres de repente tenemos una carga laboral tan, tan grande que empezamos a dejar a nuestros hijos como en la esquinita, como relegados, y ellos pidiéndonos más tiempo, compartir más. Jugar, tiempo para jugar. Y entonces, claro, uno no se puede negar a ellos si uno dice, claro, vamos a jugar, Samo. Empieza entonces uno a dejar el trabajo de lado, y si uno no trabaja, entonces ellos cómo van a comer. Y llega un momento en donde uno, a fuerzas, tiene que tomar esa decisión. Sí, porque definitivamente ya el tema de las guarderías o los jardines o los centros educativos, ahorita se les da muchos nombres, ya es un tema necesario para la mayoría de familias. Por ejemplo, Lui, ¿tú qué has pensado con respecto a Matías? ¿Cuándo es el momento? ¿Lo vas a meter, no lo vas a meter? Bueno, difícil, ambos trabajamos, pero mi mamá me dice algo, si es necesario, pues lo tomamos. Miramos a ver cuál es el espacio como indicado o con lo que a uno le gusta. Pero yo creo que queremos por lo menos esperar a que esté un poquito más grande. Pues bien. Que cumpla los dos años, yo creo, o un poquito más. Ojalá se pueda esperar más. Yo recuerdo que estando muy, muy chiquitín, mi mamá, producto de ser madre soltera, pues tuvo que meterme a varias guarderías, a varios jardines, a varios centros, donde yo tengo una imagen, no recuerdo cuántos años tenía yo, pero muchos de mis compañeritos lloraban, 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 lloraban todo, todo el día. Todo el día. Todo el día. Y las maestras con mucho amor, con mucha paciencia, como llevándolos y llevándolos, pero eso fue la primera semana, porque a la semana siguiente ya nadie se quería perder el momento. Llegábamos mugrosísimos a la casa. Yo era feliz porque yo iba y corrí y me tiraba a la piscina de espuma, cuando hacían carrera de triciclos, mejor dicho, para mí era la locura, entre muchas otras cosas. Pero el apuro de hoy está bien interesante porque estas decisiones tienen que tomarse por mucho cálculo. Juanpa, me hace recordar que yo parecía un niño en la guardería. Porque cuando era muy pequeña no era tan delicadita, me encantaba jugar. Entonces me montaba por donde pudiera, me trepaba en los árboles, me trepaba en el pasamanos, realmente parecía un niño. Pues bien, vamos a tener hoy dos invitadas de lujo, que desde sus profesiones, una psicóloga, otra docente, que nos estarán compartiendo sus experiencias y aprenderemos todos juntos. Estos padres en apuros, si ustedes quieren escribirnos, lo pueden hacer a padresenapuros.tv y ahí entonces ustedes nos pueden compartir sus videos, fotografías, comentarios y demás. Vamos entonces por ahora a arrancar este programa porque yo estoy que me pregunto, yo tengo muchas dudas porque Samu ya tiene un año y tres meses y sí tenemos que tomar la decisión, entonces necesitamos ayuda experta de nuestra psicóloga y de nuestra maestra. Entonces, ¿qué tal? Invitamos a Emma para que desde su profesión nos ayude entonces a nosotros. Bienvenida, Emma. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida a padres en apuros. Encantada de tenerte en padres en apuros. Te invitamos a que tomes asiento. Gracias. Y que tú nos des esa consejería que como padres necesitamos porque se nos viene un momento crucial. Bien difícil. Bien difícil, ¿cierto? Yo creo que la guardería puede ser un espacio maravilloso para nuestros niños. Pueden ser muy felices en ese lugar, pero también los papás siempre tenemos miles de preguntas frente a cómo pensar en qué momento, cuál es el momento indicado para llevar a nuestros niños a la guardería. A ver, tendríamos que verlo desde dos posiciones. Una, mirar la necesidad del niño muy puntual, si realmente él necesita ese espacio. Y dos... ¿Cómo se identifican esas necesidades? Esas necesidades. Bueno, sabemos muy bien que un niño está plenamente identificado con su hogar, con su camita, su sala, todo su espacio, ¿cierto? Antes de todos los dos años un niño no necesitaría más que su casita, sus papás y todo su entorno de los seres que más lo aman. Esta cultura, y yo creo que la mayoría de las culturas, cada vez los niños ingresan a las guarderías o llámense muy bien centros educativos o espacios para que los niños estén mucho mejor que en su casa, pues, quedándose solos o con una empleada del servicio o con cualquier otra persona desconocida. Entonces, es más por la necesidad de ese padre o esa madre incorporarse a sus actividades laborales que el niño entra a estos espacios no tan ideales antes de los dos años. Entonces, es porque toca en muchos aspectos, en muchos casos, no es porque se quiera, sino porque toca ponerlos desde más temprana edad. ¿Qué hacer si llega el momento? ¿Cómo hacerle entender, por chiquito que sea, a veces hay gente que le dice, no, es que usted para qué le explica si apenas tiene un añito, usted para qué le explica si tiene un añito? ¿Cómo hacer uno con el hijo al momento de prévio de llevarlo al jardín, a la guardería, al centro educativo? Pues, yo pienso que desde que nacemos estamos sometidos a elaborar pérdidas. Desde que incluso el mismo nacimiento implica asumir una pérdida y es salir de ese útero, de ese lugar tan acogedor y tener que asumir una fuera que no es tan acogedor como estar dentro del vientre materno. Entonces, los seres humanos desde que nacen se someten a este tipo de faltas o pérdidas que los hacen adaptarse fácilmente o se tengan que adaptar fácilmente a lo que el medio les demande. Uno de ellos es la entrada muy prematuramente a estos centros para el bienestar, entre comillas, del niño. Bueno, ¿qué consejos nos puedes dar a todos los padres que nos están viendo y a nosotros dos que todavía no estamos en ese proceso, pero ya vamos a llegar allá para ese primer día entonces de la guardería y para elegir una buena guardería? A ver, no estaríamos hablando de un primer día, estaríamos hablando de varios, varios días de un proceso de adaptación del niño, porque con un solo día no es suficiente para que el niño realmente entienda o comprenda que en ese lugar él va a permanecer en ausencia de sus padres. Entonces, yo pensaría que es un momento que mínimamente implica dos, tres, cuatro días, ojalá ocho días, donde el padre vaya, entre hasta el aula donde vaya a estar el niño, conozca todo ese espacio, transite con el niño de su mano, le explique por qué va a estar ahí. Y puede ser que el niño tenga un añito, dos añitos, o sea, o menos, siempre hay que explicarle cada paso que se va a dar con él. Doctora, pero ahí usted me hace pensar en algo que lo he escuchado y de pronto en la experiencia de nosotros en las guarderías, yo no recuerdo haber tenido a mi mamá como en ese proceso de adaptación. Entonces, yo sé que muchos centros ahora cuentan con ese acompañamiento, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué mensaje le damos a esos papás que de pronto no tienen el recurso para ingresar a sus hijos a unas guarderías que cuenten como con todas esas cualidades que usted nos dice? ¿Cómo entonces esos padres que no se pueden quedar en ese momento, en esos días de transición a la guardería, acompañando a sus hijos, cómo lo deben hacer o qué consejo les da? Yo pensaría que esos padres tienen que, si no les permiten el acceso a estar con esos niños, esos padres deben de explicarle al niño. Desde que les empacan la maletica, la loncherita, decirles, mira, vas a ir a un lugar, acá dentro de tu maletica va, este puede ser un objeto de ella muy personal. Y decirle, acá va mamá, representada en este objeto que te acabo de empacar acá. Mamá siempre va a estar contigo, yo voy a regresar por ti a tales horas y cumplir con esa labor de regresar y ir por ese niño y no ponerlo a esperar. Porque eso genera mucha ansiedad. Es muy importante que lo lleven y que lo recojan por lo menos los primeros días. Los primeros días o el primer mes la mamá lo lleva y le explica, mira, yo voy a ir a trabajar, tú te quedas acá y vas a estar acá mientras mamá llegue. Mientras mamá llega, tenme, ten este, puede ser una muñeca, puede ser incluso una pañoleta de ella. Pero bueno, entonces es bueno que también los papás tengan contacto con las profes, porque es como adelantarles a ellas que le vas a dar ese objeto o ese juguete a tu bebé, a tu niño, para que sientan que la mamá no los deja ahí solitos, sino que está representado en ese juguete. Porque puede pasar que lleguen a la guardería Juanpa y le quiten el juguete y no los dejen jugar con eso, porque de pronto se ponen a pelear entre los niños por ese juguete, que pasan muchas partes, como que tienen juguetes con los que comparten, pero no precisamente son los propios. Tienes toda la razón. A ver, los niños muy pequeños, ellos, el olor de la madre es algo que los tranquiliza mucho. Es como ponerle una esencia de lavanda. Exacto, es como aplicarles una esencia de lavanda. Entonces al niño se le puede empacar, pues no sé, un pañuelito de la mamá, de tela, e impregnarlo de su olor, de su perfume, y decirle al niño, mira, guárdatelo acá, o cada vez que te sientas triste porque mamá no está, ahí estoy yo, en ese aroma que tiene ese pañuelo. Entonces el niño, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que el niño no se sienta solo, porque no vas a estar. Para que sea más fácil y más llavadero. Si mi hijo sintiera mi aroma y pudiera hablar, diría, papi, hueles a bicicleta. Hueles a smog, hueles a calle. Prefiero a mi mamá que huele a rosas, huele a chicle, huele delicioso. Sí, en eso hay una conexión muy especial entre los niños y las mamás. No, y las, claro, mira que tu hijo se levanta, o nuestros hijos se levantan, y recién levantaditos tienen un aroma único, o sea que... Ay, sí, es particular, uno todavía lo tiene aquí, o sea, padres, todos coincidimos en que lo mejor que puede ver es el aroma de nuestros hijos, que no es al jabón que uno les echa no. Recién levantaditos, con el sudor de la noche. Exacto. Emma, una pregunta, porque todo lo que uno puede hacer con los hijos, dicen las lenguas, eso usted lo hace, lo traumatiza, eso le genera traumas, una experiencia de un hijo que de pronto no se está adaptando al jardín, al lugar donde ha llegado, ¿puede generar en él algún conflicto, algún trauma en serio? Por supuesto, yo pensaría que la mejor manera de leer una ansiedad en un niño es a través de... O sea, a través del niño se lee esa ansiedad, pero que no es propiamente del niño. Si el niño está ansioso es porque detrás de ese niño hay un padre ansioso. El niño es esa, digámoslo así, esa radiografía que nos muestra la dinámica familiar. Entonces, si vemos niños muy ansiosos, con apegos demasiado fuertes hacia las figuras paterna y materna, es porque esa misma ansiedad la está transmitiendo el padre o la madre. Entonces, si entregan el niño, si dejan el niño en ese lugar y lo dejan, la mamá está tranquila, le dice... Súper importante. Mi amor, aquí vamos a estar, no te preocupes, chao, besito, pum, se va, pero no se queda por allá en una esquina mirando. Transmisión de esa seguridad a ellos. Claro, exactamente, entonces, si el niño ve esa seguridad en la madre... Ella dice algo muy chévere y que muchas veces prolongamos las despedidas. Entonces, es tratar de hacerlo lo más natural posible y así nos esté... Pues yo creo que yo voy a llorar ese día. Ah, no, yo creo que yo también, de solo pensar en eso, uno se le comió el corazón. Sí, uno tiene muchos miedos realmente. Por eso es que es clave y fundamental saber elegir, entonces, cuál va a ser ese lugar, cuáles van a ser esos maestros, esas maestras, esas personitas que estarán en el que uno está entregando ese tesorito como para que ellos puedan compartir y crecer. Tengo un caso muy particular de mi cuñado que la niña, Luciana, el primer día de jardín fue algo como atípico. O sea, ellos esperaban que la niña hiciera repulsa, que no quisiera estar, pero ya de una, cogió su maletica y llegaron al jardín y salió corriendo y ni se les despidió. Ellos como que, ¡ay, pero Luciana! Ni se despidió, entonces ya ellos después la grabaron. ¡Qué buena enseñanza para los papás! Pero tuvo que ver lo que estamos compartiendo, la tranquilidad de ellos, no manejar esa ansiedad, sino que siempre estuvieron muy tranquilos, incluso ellos le enseñaban a ella a sentarse en una mesita, a que escribiera, a que compartiera con sus primitos y demás, y ella fue como adaptándose a un entorno académico, por así decirlo. Como si tuviera la guardería en casa, que muchas veces, muchos papás preparan meses antes, digamos que es entrada a la guardería de esa manera, ambientando en el hogar un espacio como el de la guardería. Es que así como se hacen fiestas al estilo, ¿qué te digo yo? Temáticas. Así se puede hacer con el niño el tema de la guardería, entonces, y hacer todo el símil de invitar otros niños, de preparar la lonchera, ponerse en uniforme los papás y decir, mira, algo así te vas a encontrar allá. Vas a encontrar muchos niños que tienen diferentes formas de ser, vas a encontrar profesoras, una profesora que te va a hablar en otro tono que no es el mío. ¿Por qué? Porque el niño de dos años, incluso hasta menos o hasta más, es un niño que sale de la casa acostumbrado a escuchar el tono de voz de sus padres, que puede ser alto, mediano, bajo, con mucha ternura, y se va a encontrar una docente o una profe que probablemente a él no le resuene ese tono. Ahí se me ocurre, y pienso en algo que es hacerle la pregunta a la doctora, es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de meter a nuestros niños en esos espacios educativos? A ver, vamos a empezar por las desventajas. Una desventaja es algo que nombran los pediatras y es el síndrome de la guardería. Las enfermedades, que todos se empiezan a enfermar. Es que el sistema inmunológico del niño está desarrollándose, volviéndose fuerte, entonces al entrar en contacto con otros niños que también tienen un sistema inmunológico, puede que esté muy fortalecido o apenas esté en proceso de fortalecerse. Entonces, literal, vas a tener el niño los primeros meses llenos de mocos. Por todos lados. O de que ojos como nos pasaba a nosotros, ya eso no se ve. Pero es que los piojitos es lo de menos, es que son las gripas, las bronquitis, o sea, es mocos por todos lados. Realmente ven los niños enfermos, y no es un día, dos días, sino que les duran esas gripas. Cada 15 días tienen una gripa. Exacto. Eso es bienvenido al mundo social. Exacto. Entonces, el niño es una de las preocupaciones de los padres, porque siempre dicen, es que allá se me empieza a enfermar mi niño, todo el tiempo, todo el tiempo mi niño está enfermo, está enfermo. Entonces, una de esas, la primera desventaja. Desventaja sería esa, si lo vamos a hablar en términos de que el niño va a padecer estas circunstancias. Y ventaja, una gran ventaja que se encontraría, ¿cuál sería? Una ventaja es que el niño empieza a socializar, a darse cuenta de que existen otras realidades, otros mundos, y va a entender que él no es el único que está habitando este planeta, porque es que hay niños que viven en repúblicas independientes. Ahí, en esa socialización, acabo de pensar en algo que yo creo que a mí me causaría, no sé, no sé cómo lo tomaría un papá cuando llegan los niños mordidos, arañados. Ah, pues que eso yo creo que eso es inevitable. Porque eso para el niño puede ser muy traumático, y también para muchos papás puede causarles también como que rabia, no sé, un montón de emociones ahí. Sí, exacto. ¿Cómo se manejan también esas situaciones? ¿Cómo nos recomienda, y le recomienda a todos los padres que nos están viendo que manejen eso, tanto para el niño como para ellos? Yo creo que eso se debe manejar como se maneja nuestra vida adulta, que también estamos todo el tiempo expuestos a agresiones, a compañeros agresivos, a jefes agresivos. Hasta en el parque, hasta uno va al parquecito y ya, ah, se va a encontrar de todo. Sí, a robos, a tantas cosas, entonces, es atender cada día la necesidad que se presente. Si llegó un mordidito, ¿qué pasó? Cuéntame. O mi temor, que el de uno sea el que muerda. No que me llegue aquí mordito, sino que el mío sea el que esté mordiendo, pero bueno, vamos a hablar mucho más de jardines infantiles. Nos va a acompañar una de las maestras, una de las docentes, que hace parte de una de las instituciones, y con ella también vamos a compartir experiencias después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Padres en Apenapuros. Un hijo es un ser que llega al mundo para darnos un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. Los hijos, nuestros grandes maestros, que nos enseñan a diario, que nos enseñan cada momento, en cada instante que compartimos, tienen algo para enseñarnos y de lo cual nosotros como padres somos los que más aprendemos. Y de aprendizaje se trata, pues ya nos acompaña Joana, quien es maestra, es docente de jardín, de centro educativo. Joana, bienvenida a Padres en Apenapuros, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá. Genial, ¿cómo se llama el centro educativo donde trabajas? Yo estoy como por independiente, yo mismo ofrezco los servicios. Genial. Entonces, como estamos apenas iniciando año, me estoy como acomodando. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo acompañas a muchos padres en este proceso? En muchos centros educativos lo que buscan es una integración entre los niños de 0 a 5 o 0 a 7 años. Entonces, lo que yo ofrezco son una serie de actividades donde los niños integren toda su vida cotidiana en un solo espacio. Entonces, yo voy, toco las puertas y digo, yo ofrezco esos servicios, el que le interese, entonces les doy mis pautas y ya, ya hacemos el espacio. ¿Y cómo hacen ustedes, Joana, para ganarse la confianza de un niño que de una ve un extraño y cambia? Porque, claro, vienen de estar muy adaptaditos a uno como padre y ya van a enfrentarse a un extraño. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para ganarse la confianza? Bueno, en el centro educativo es muy particular eso, porque como puede llegar el niño súper tímido, inquieto o enfermito, también está el niño espontáneo, el sociable, el que quiere jugar. Entonces, el uno complementa al otro, ¿cierto? Entonces, uno como docente les da las herramientas a ellos para que se puedan expresar, estimular y a través del juego. Sí, nosotros como docentes debemos estar empapadas a través del juego, para que puedan estar socializando, para que puedan estar compartiendo. Entonces, las canciones, ahí entran las canciones, entran los juegos de roles, entra el saltar, el que nos cuenten el día a día de ellos, en integrarlos a la vida, a la sociedad. Entonces, ahí nosotros entramos a ser también unos chiquitos con ellos. Yoha, ¿y qué tal la paciencia? O sea, si uno como padre a veces uno se desespera con el de uno, ¿cómo manejan ustedes la paciencia o ese momento donde no es uno el que llora? Son muchos los que pueden llorar. Bueno, pues muy regular. Como yo lo controlo es la respiración. Entonces, vamos a respirar todo, entonces no lo hago con uno, sino con todos. Bueno, todos vamos a respirar, o les hago un llamadito de atención, una canción como uno, dos y tres, y ellos dicen cuatro. Entonces, ya ellos están como... Los desbloqueas y los metes en el cuento. Entonces, están distraídos de una. Con ese tip, ellos vuelven y se encajan. Y es fácil. Cuando son tantos llorando y estamos en un apuro, ese es un apuro en la guardería para los profes. Cuando es muy dinámico, los niños captan eso. Cuando es mucha dinámica, a los niños les gusta mucho eso porque estamos a través del juego. Ustedes, los padres, los docentes, lo que decía él, la paciencia nos llega a un límite, pero nosotros nos tenemos que reinventar para poder captarlos a ellos. ¿Cómo hacen ustedes los profes para abordar a los niños que no se adaptan tan fácil? Los niños que no están como tan integrados a lo que uno esperaría que sean esos días de guardería o de jardín. Bueno, yo quería tomar... Ahí serían como los más tímidos. Yo quería como tocar ese tema porque en el campo de la docencia, la palabra guardería ya está como, por decirlo, archivada. Entonces, que guardería es como de guardar. O sea, eso era para los viejitos como yo, pues... Ya, ya eso no se usa, bueno. Pero ya lo que tratamos nosotros es de utilizar centro educativo, obviamente lo han escuchado. Es que yo creo que la idea es, no es que porque tengamos la necesidad de llevar a nuestros hijos a un lugar donde no los cuiden mientras estamos trabajando, sino que es también aprovechar esos espacios para ese desarrollo y crecimiento de nuestros chiquitines. Entonces, lo que buscamos nosotros es cambiar esa palabra, ¿cierto? Entonces, cuando él estudia, el niño llega con el padre de familia o su acudiente al centro educativo, lo que decía la psicóloga, llegan tímidos, llegan llorando, pero muchas veces esos sentimientos, esas emociones, no son por el niño, son por el padre de familia, que el padre de familia se va angustiado, el primer día de clase, qué voy a hacer, cómo me voy a sentir, tantas horas sin saber de él. Entonces, muchas veces somos nosotros los papás los que le transmitimos eso a nuestros hijos. Pero lo que uno debe hacer desde el hogar es anticiparse. Bueno, vamos a ir al centro educativo, vamos a... Te vas a encontrar con niños de diferentes edades, no vas a conocer, tu profe va a ser nueva, un espacio diferente, muy ameno. Entonces, es la comunicación, esa es la primera herramienta, es la comunicación. Y la docente también es la encargada de brindarle esa confianza al padre de familia. Papá, mira, hoy vamos a trabajar con el niño los colores, hoy la lonchera va a ser saludable. Incentivarlo a decirle al papá qué es lo que se va a trabajar. Entonces, el papá ya sabiendo eso, se va más tranquilo. Y ya nosotros como docentes, a la hora de jugar con el niño, hacemos lo que le explicamos al papá, porque el niño estuvo ahí presente escuchándolo. Y los niños son una esponja, todo lo captan. ¿Cómo manejan esa comunicación con los padres? Me parece muy importante porque normalmente uno escucha, llegué y ¿cómo le fue en el primer día? Súper bien, comió, pero está la otra parte que lloró todo el día, pero de pronto la profe no me lo dijo, no me quiso comer y de pronto tampoco me lo compartieron. ¿Cómo tener una muy buena comunicación docente y padres de familia para que también eso repercuta en nuestros chiquis? Bueno, entonces eso es un conjunto. Lo que es escuela, familia y los niños somos un conjunto. ¿Cuál es el proveedor de esto? La felicidad del niño, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que el niño siempre esté feliz. Y para eso la primera herramienta es la comunicación. Si por causas o algo al docente se le pasa a informarle al padre de familia, ay mira, el niño hoy se portó mal, el niño hoy se cayó, el niño no se comió en la lonchera, el papel del padre también está en preguntar, profe, ¿cómo me le fue a mi hijo hoy? ¿Qué fueron las que trabajaron? ¿Cómo se portó? Porque me pasa que yo a veces recojo a mi hija y yo, Emilia, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué comieron? Nada. Entonces muchas veces los niños por salir así rapidito, la respuesta de ellos es nada. Pero ahí está la comunicación entre estudiantes, entre padres de familia y docentes. Eso no se puede perder. Ahí hay algo muy importante que son la construcción de esos entornos protectores, que no depende solamente de los papás, sino de todas las personas que rodean a los niños. Exactamente. Es la comunidad también entra ahí, la familia, no solamente el papá y la mamá, entra la familia extra porque todo es un conjunto y entra también varias docentes. No es que si yo soy la docente de este grupo, las otras no me pueden aportar, no entran todos, la directora, todo el grupo nos volvemos uno en pro de la felicidad del niño. Muy bien. Hoy en Padres en Apuros queremos compartirles a ustedes una historia de vida hermosa. Yo tuve la oportunidad de ver la realización de Luisa que estuvo detrás de esta linda historia y solo de escucharla uno empieza a aguar como el ojito. Luisa, ¿por qué no nos introduces tú? ¿Qué hiciste esta historia? ¿Por qué no nos mandas a ella? Ay, cuando somos papás, digamos que una de las cosas que más nos atemorizan es que nuestros niños estén enfermos. Y qué mejor que la mamá de María Paz nos cuente la historia de qué pasó con María Paz y digamos que las luchas que muchas veces los padres tenemos cuando nuestros pequeños entran en situaciones tan difíciles y que de todas maneras nos ponen en apuros no solamente a los papás, sino a la familia completa. Veamos la historia de María Paz. Hola, mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz. Mi hogar está conformado por mi esposo Jorge, mi chiqui y yo. Cuando estábamos en embarazo, por una radiografía, por una ecografía, nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago. No sabíamos bien qué era hasta que nos reuniéramos con el cirujano y un mes antes de que naciera, de que yo ya cumpliera mis 39 semanas, nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal. Con el papá, 16 de enero de 2015, primera vez que me cargó mi papá, clínica del Rosario. Entonces no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera. Debido pues como a la obstrucción intestinal que tenía, la tuvieron que intervenir ese mismo día. La cirugía pues nos fue muy bien, fue todo un éxito, pero a los cuatro días el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino, casi todo el intestino. Entonces el cirujano nos decía a nosotros, bueno, los voy a dejar aquí, piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz. Y nosotros, pues como papás primerizos, ya te imaginarás, no sabíamos qué hacer. Se nos derrumbó como el mundo, se nos vino todo encima. Fueron esos dos días súper intensos, pues de cuidados intensivos, de que no podía entrar nadie, ni siquiera, o sea, yo era la única que podía entrar a la UCI. Yo lo único que hacía era hablarle a María Paz. O sea, yo le hablaba todo el tiempo, yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara. Y así fue. Todo el apoyo de la familia. Fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en María Paz. A través de María Paz y alrededor de María Paz. Cuando María Paz cumplió dos meses, nos dieron de alta, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo de claro. María Paz ya tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años y es una niña súper sana. Come de todo, todo le cae bien. Somos una familia. Durante todos estos años nos hemos dedicado a darle una buena alimentación y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido, es un milagro de vida porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella, pues es un milagro que esté así de bien. También me gusta practicar la media luna porque es que a mí me gusta. Mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos, quiero decirles que no hay nada imposible. ¿Y con esa canastica que hay? Cuando uno acepta como todas estas cosas, en la vida pasan cosas maravillosas. Para nosotros es fundamental la sanación, pues como de mi hija y mía, primero que todo confiar en la parte médica, hacerse como todo el proceso médico, el acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación y los pensamientos positivos que tú puedas tener. Uno llama a las cosas con la mente y uno debe de ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas. Las mamás, con el poder de la mente, logramos todo. Historias reales que me hacen suspirar otra vez y me llegan al alma, fue difícil hacer esta nota, muy difícil. Quiero agradecerle a Janet y a su esposo por compartirnos esta hermosa historia, por ese mensaje tan bonito que nos dejan. Yo, inclusive, les quiero compartir que lo que decimos, en todo lo que estamos compartiendo, muchas veces los padres nos preocupamos todo el tiempo por todas las situaciones externas que muchas veces no podemos, no tenemos el control de ellas. Ella me compartió una historia muy bonita y a la vez muy fuerte, porque cuando María Paz cumplió tres años, a ella le descubrieron cáncer de seno. Y ella me compartía que, al parecer, ella somatizó todo lo de la enfermedad de su hija en ese tiempo, porque cuando estuvo en la clínica, se encontró con una historia de otra niña en las mismas condiciones de María Paz y cuando cumplió tres años, se murió. Entonces, a ella le tocó eso y ella en ese proceso de, la niña cumplió un año, dos años, y cuando ya iba a cumplir los tres años, ella dijo, lo logré. ¿También me va a pasar lo mismo? Lo logré, no me pasó lo mismo, pero entonces tuvo esa duda, esos tres años, y digamos que muchas veces no somos tan conscientes que manejamos todas esas inseguridades, todos esos miedos, y miren en lo que puede repercutir, pues, como todo eso. ¿Usted qué nos puede compartir, doctora, de esta situación y de esta historia tan bonita? Sí, una historia bastante hermosa. Yo pensaría que María Paz, con su nombre ya lo dice todo, es una niña supremamente valiente, especial, porque con un diagnóstico como ese y salir adelante, sacar su salud adelante, es una guerrera. Una completa historia de vida. A mí hay algo que me impacta de todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, y es, o sea, yo siempre digo, como hicieron dos cositas microscópicas, pero microscópicas como para, ¡pim!, unirse, y en cuestión de semanitas ya empezar a crecer, a crecer y a formarse, y superar muchas condiciones dentro del embarazo, muchas situaciones que se pueden presentar, luego nacer, y luego ya uno ve que están enfrentándose a la vida y a muchas situaciones. Emma, ¿tienes hijos? Sí, por supuesto. ¿Cuántos? ¿Y cómo se llaman? Tres, Estefanía, Alejandra y Mateo. ¿Alguna anécdota, algo lindo que tú hayas compartido con alguno o con los tres, que tú digas, como que, uy, esta situación ha sido muy especial, puede ser algo que tenga que ver con el ingreso al jardín, por ejemplo? Muchas experiencias que hay que compartir porque ya son personas adultas, pero, a ver, una en particular, yo suelo, todavía incluso, aún estando tan grandes, después del desayuno, empezar a contar cada instante de nuestras vidas, todo lo que me ha pasado con ellos, cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia, cómo fue el nacimiento. Entonces, eso realmente ha permitido que la entrada de mis hijos a estos centros educativos sea todo un tema para tratar en el desayuno. porque fue una costumbre que se creó de hablar de lo que nos pasa, de lo que me pasó a mí, de todas las experiencias. Entonces, mis hijos, yo pensaría que cada vez que yo les hacía la pregunta, ¿cómo les fue? Ah, no, para ellos era la felicidad venir a contar en la casa cómo nos fue en el colegio. Qué bonito de eso, que ahora no se ve tanto. Yo pensaría que es que hay que hacer otras preguntas, no decirle al niño, ¿qué hizo hoy? Porque, mira, él responde, nada, pero ¿qué es nada? Ah, sí, ahí se queda monosílabo. ¿Qué sería la nada para ese niño, cierto? Entonces, ¿cómo debemos hacer esas preguntas? ¿Con quién te relacionaste hoy? O sea, preguntas que le permitan a la niña decir, no, con una niña. ¿Qué amiguitos conseguiste? Cuéntame. O sea, preguntas todo el tiempo abiertas, no cerradas, para que el niño pueda ilustrar mejor su día a día. Y en el caso de Joana, yo tengo una duda. Yo tuve un amigo que la mamá era docente, y uno diría, ah, claro, Anderson, con mamá docente, ¿no? Este es el duro, pasa derecho. Pero le da una dificultad a español, y la mamá se especializaba en español. Entonces, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo una hermosa hija de cuatro años. ¿Cómo se llama? Emilia. Y a Emilia, entonces, esta cuestión de adaptarse, de entrar a un centro, ¿le fue fácil? O, pues, ¿por qué uno diría? Pues, teniendo una mamá docente, pues, ganó. ¿O cómo fue la situación? No, mira, Juanpa, la historia que contaste, Saritica, de la niña Luciana, fue exactamente igual. Y Emilia ingresó al jardín a los dos años. Fuimos mi esposo y yo, pues, a llevarla, cuando abrieron la reja, Emilia, lo primero que hizo fue irse. Y los papás, ni chao, ni bendición, ni nada. Y nosotros nos quedamos como, yo no lloré, obviamente, por darle la tranquilidad a ella, pero cuando apenas me fui para mi hogar, sí, claro, la lágrima de saber que me iba a estar con ella toda la mañana, de que qué iba a estar haciendo. Lo mismo que yo sabía que iba a pasar, pero con el sentimiento de qué estar haciendo ella. Pero fue algo bonito, fue un proceso bonito, porque ya ha ido desenvolviendo bien, la socialización es muy buena para ellos. Muy bien. Llega entonces el momento donde, por cualquier circunstancia, sea por necesidad, porque ambos padres trabajan, sea porque ya el niño o la niña está en una edad donde puede acceder, ¿cómo debe uno escoger el centro educativo? ¿Qué parámetros debe uno tener en cuenta a la hora de elegir ese lugar? Si las dos nos pueden... Bueno, en este caso, voy a dar una, pues, en mi opinión, para la iniciación, recomiendo un centro educativo cerca a la casa, al hogar de... Perdón, Ivana, llames iniciación, ¿qué etapa? Lo que uno recomienda es después de los dos, pero ahora sabemos por la cultura y por todo el proceso que lleva el día a día, hasta desde los cuatro meses reciben los bebés en un centro educativo. Pero yo recomiendo que sea... Que sea el centro educativo... Que se pueda esperar hasta los dos años. Sí, y que el centro educativo sea lo más cercano a la casa, por cualquier emergencia, que ojalá no pase, pero que sea por cualquier emergencia, por temas de transporte, y todo. Y para la... Para en cuestión del centro educativo, primero que sea acreditado. Acreditado. Por el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que tenga su licencia de funcionamiento, que tenga los parámetros de leyes, o sea, que todo esté de acuerdo a la altura, el baño, que no tenga... Que si el centro educativo tiene escalas, estén forradas, tengan todo bien marcado la señalización, de evacuación, que él, si tiene espacios de aire, esté bien cercado, con ventanales. Entonces, primero... La seguridad ante todo. Exactamente. Uno como padre es ir al centro educativo y mirar, entrar. Lo que decía la psicóloga ahora, es importante que el papá se integre en ese espacio y mire, que lo palpe, que lo sienta, y nada más claro que el instinto de padres. Uno siente cuando es el centro educativo. Uno dice, este fue, este me da las garantías, me gusta la metodología, yo creo que también tiene que ver mucho con las necesidades que uno pueda tener, pues, a partir de todo lo que uno ya tiene, de pronto, para mí, sea muy importante el tema de la alimentación, entonces, voy a mirar principalmente ese tema. ¿O qué nos comparte la doctora? A ver, yo pensaría que, ante todo, atender esas sensaciones, esas primeras, digamoslo así, intuiciones que los padres tienen a la hora de ir a un centro educativo. Puede ser que sea campestre, puede ser que sea en una casa, pero esas sensaciones, desde que yo me conecto con ese lugar, desde el momento en que me recibe la persona que está a cargo de ese lugar, desde ese instante empiezan unas sensaciones que te dan o la seguridad como madre o la inseguridad de que tu hijo va a estar bien, ¿cierto? Entonces, eso sería lo primero, que los padres vayan juntos, miren ese lugar, que si ese lugar les da confianza, porque puede ser barato o costoso, pero eso no garantiza el bienestar del niño, aparte, pues, de todo lo que aportó la profe, es correcto, sí, Joana dijo algo en cuanto al tema legal, pero esas sensaciones viscerales que producen ciertos lugares y el contacto con otras personas, eso que nos deja es lo que nos da la confianza de que posiblemente ese es el lugar indicado. Perfecto. Qué buen punto. Yo también pues me atrevería como a meter ahí una cucharada porque también muchos dirán entre más costoso, mejor. Mejor. Porque tendrá mejores instalaciones, porque allá hay un pony, ay, aquí hay culebras, pues, no sé, muchas cosas que se pueden encontrar en jardines y mantiles que necesitan pues altos montos de dinero. Pero eso no es como lo que nos debe como descrestar, es la sensación de bienestar, es la sensación de comodidad de uno como padre, de encontrar el lugar adecuado, el lugar ideal, que bien puede ser como me tocó a mí que eran solo dos piecitas, pero en una de las dos estaba la piscina de esa espuma y yo no salía de esa piscina de espuma. o estar esa docente que es casi el símil de la madre que acoge a ese niño y se conecta con él amorosamente. Es que puede pasar que sea un lugar pequeño, pero se conecta uno con las personas y muchas veces es más importante ese valor humano que tenga ese centro educativo que las mismas instalaciones. Así es, conectados entonces todos con Telemedellín porque nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que hagamos una de las actividades que se realizan en un jardín infantil. Ya volvemos. Cinco de la tarde. Estás viendo Padres en Apuros. La vida no siempre será fácil pero no temas nunca estarás solo tus problemas serán los míos y estaré a tu lado hasta el final de mis días. Estaremos con nuestros hijos hasta el final hasta que más no podamos disfrutarles. Entonces hoy queremos compartir un reto pequeño un momento donde nos devolvamos a esa infancia donde estábamos en el jardín y jugábamos aprendíamos y hacíamos actividades que nos hacían cogerle cada día más amor a ese lugar. Antes de comenzar una pregunta ¿ustedes recuerdan los nombres de sus maestras de jardín? Emma recuerda ¿cómo se llamaba? Nelly un general La general Nelly Arr No, no, no Yo del jardín no pero sí recuerdo una profesora que me ayudó mucho en la primaria ella se llamaba Dora ella sí fue como un pilar para mí en el momento. Muy bien y Luisa ¿tú te acuerdas de tu jardín? Bueno del jardín no pero la de preescolar y la amo todavía me decía a mí siempre me ponían a cantar y a bailar y me dice Xiaomi todavía me escribe por las redes sociales y me dice mi Xiaomi la amo Muy bien es que ellas marcan la vida de uno yo me acuerdo aún de Ana Cecilia quien era la que estaba a cargo del jardín y nos enseñaba mucho entonces Joa ahora tú nos vas a enseñar qué nos vas a enseñar qué se puede aprender de esto y cómo se juega Bueno este juego son unas fichas magnéticas que lo que va a hacer es que el niño desarrolle toda su creatividad espontaneidad que a través de estas podamos aprender no solamente crear sino también formas colores a mí no me tocaron estos juegos a mí tampoco por Dios no a mí menos todo va evolucionando no todo va evolucionando entonces la idea es que nosotros hagamos el papel de niños y con eso desarrollamos nuestra creatividad de crear lo que se nos venga en la mente ya sea una nave espacial ya sea un castillo hasta una pista de carros para los niños ¿Qué? Listo vamos a empezar bien creativos y vamos entonces a armar algunas nos visita Firulais que está por aquí en el canal parque que ya hace parte aquí del estudio y vamos a ver qué se nos puede ocurrir en esta actividad estas y muchas otras cosas pues tiene una oportunidad de aprender en un jardín yo creo que también fundamental aprender de valores aprender de sobre el amor el cuidado con los padres ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos nosotros los que escogemos a nuestros hijos o ellos nos escogen a nosotros? ellos nos escogen a nosotros correctamente ellos nos escogen a nosotros nosotros sí creo yo pues sí ¿Qué piensa Juanfa? yo creo que también porque es que para mí es muy difícil a ver ay no me ganaste decir este Samuel este Matías no yo creo que ellos fueron los que nos escogen a nosotros porque sabían que nosotros estamos en la capacidad de cuidarles ¿Qué dice Eva? estoy completamente de acuerdo muchas personas creen que somos nosotros los padres los que escogemos los hijos son ellos los que nos eligen a nosotros como padres para poder sacar adelante su misión de vida qué bonito eso qué bonito y yo creo como le he dicho como lo hablo con muchos de mis amigos de mis compañeros de personas muy cercanas nosotros somos los padres que nuestros hijos necesitan porque uno tiende a darse el ático constantemente es que yo no soy buen papá es que yo hago las cosas mal pero ellos llegaron a nuestra vida por un propósito especial y somos nosotros los padres que ellos escogieron y somos nosotros los que le podemos dar siempre lo mejor yo veo que coincidimos en algo ¿En qué? en la casita en la casita que bonita ahí ya la experiencia vean la experiencia de la casa de Joana por Dios hay que desarrollar esa creatividad a ver ¿por qué estos juguetes? ¿por qué estos juguetes? ¿qué desarrollan en los niños? a mí me o sea es difícil me parece que los colores son llamativos activan mucho las emociones del niño activan mucho su energía entonces este juego me parece fabuloso en cuanto al color que deja traspasar la luz y aporta a nivel de la energía que es tan bella la que tienen los niños se las activa mucho más no y aparte de eso son unas fichas que puede utilizar desde un niño de seis meses porque son grandes son fichas que son gruesas que si se las van a llevar a la boca no van a tener pues como un problema de que haya un una persona supervisando ya el tiempo ya el tiempo se nos está acabando uno siempre queda como con ganas de más de aprender de preguntar porque son muchas las dudas pero ya pues para ir cerrando Emma a manera de conclusión con respecto a esta entrada de los niños a ese cambio de dejar la casa por un lugar donde van a aprender muchas otras cosas ¿qué podríamos concluir? a ver como conclusión yo le diría a los padres que cualquier decisión que tomen en la vida de sus hijos sea ingresarlos a un centro educativo antes de los dos años o después de los dos años cualquier decisión que tomen no se arrepientan que las decisiones que se toman con los hijos se toman en el presente y en ese presente ese es el convencimiento que hay de esas decisiones entonces no se arrepientan nunca de las decisiones que tomen con los hijos y enfrenten cada situación con ellos como si fuera el reto de sus vidas muy bien y Giovanna ¿qué podríamos concluir? yo sí quería pues como como dejar una invitación a que la educación no solamente es llevarla a la institución de que los muchos padres tienen el concepto de que en la escuela lo tienen que aprender todo el dicho se corrige en casa y se educa en la escuela en la escuela ahí estaríamos desmintiendo desde la casa van los valores somos nosotros los padres los acompañantes del niño quienes le brindamos esas posibilidades y como lo dije anteriormente entre la escuela y la familia es un conjunto en el que buscamos solamente la felicidad del niño entonces es un conjunto de los dos donde por medio de amor respeto responsabilidad confianza tranquilidad les transmitimos a ellos una vida estable somos los dos los que aportamos muy bien muchísimas gracias Johanna Emma por estar con nosotros por compartir de sus experiencias de sus conocimientos nosotros somos padres que estamos constantemente aprendiendo es más les voy a confesar yo estoy aprendiendo a presentar todavía no nos la sabemos todas y como padres mi mamá tiene un dicho muy especial y es que nadie nació aprendido y si hablamos de ser padres cada proceso es completamente individual Juanpa mañana tenemos un invitado muy especial cuéntanos entonces Luis que tendremos mañana vamos a aprender yo estoy en ese proceso en este momento a cepillarle los dientecitos a nuestros niños que es muy importante a partir de que empiezan la alimentación complementaria total inclusive antes antes les limpiamos la lengüita ni siquiera tienen dientes y ya uno tiene que estar lavando la boquita es que no es cuestión de que ya les salió el diente pero bueno vamos a mostrar ya para despedir nuestras obras de arte yo cambié mi casa puse a prueba entonces ya la imaginación y la terminé transformando en un cohete ya por aquí tenemos un castillo con Emma la mega casa que se construyó Joana y que construyó Luisa una casa de princesas una casita de princesas pues bien a ustedes padres muchísimas gracias por estar con nosotros a nuestras invitadas nos vemos en más padres con apuros y yo me voy porque este cohete despegó ay ahí le dañó ahí le dañó ¡Gracias!